Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Viernes de la segunda semana de cuaresma En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar Construyó la casa del guarda Lo arrendó a unos labradores y se marchó de viaje Llegado el tiempo de la vendimia Envió a sus criados a los labradores para recibir sus frutos que le correspondían Pero los labradores agarraron a los criados Apelearon a uno y mataron a otro Y a otro lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron Y ahora cuando vuelva al dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestaron Hará morir de mala muerte a esos malvados Y arrendará la viña a otros labradores Que le entreguen los frutos a sus tiempos Y Jesús les dice No han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Por eso les digo Que se les quitará a ustedes El reino de Dios Y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos Los sumos sacerdotes y los fariseos Al oír sus parábolas Comprendieron que hablaba de ellos Y aunque intentaban echarle mano Temieron a la gente que lo tenían por profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La historia de José se repite en Jesús Jesús es también un soñador Es amado por el Padre Sueña con hacer ver a todos los seres humanos Su condición de hijos e hijas de Dios Sueña con un mundo en que el reinado de Dios Acabe con la violencia, la injusticia La inhumanidad Pero no se limita a soñar Acepta visitar la viña de su Padre Al llegar a ella Le dan cuenta de que no es buen recibido Por los labradores Vino a los suyos, dice el Evangelio Y los suyos no lo recibieron A medida que Jesús fue presentado La novedad del reino Comprendió que su vida corría peligro Su sueño no encajaba con los sueños De quienes se consideraban los fieles de Dios Esta parábola parece calcada del poema Del profeta Isaías, capítulo 5 Con el lamento de la viña estéril Pero aquí es más trágica Pues dicen matémoslo Y nos quedamos con su herencia Los sacerdotes y fariseos Entendieron muy bien que hablaba de ellos Y buscaban la manera de deshacerse de Jesús Lo que parecía una muerte definitiva Resultó que en los planes de Dios Conducía a la salvación del nuevo Israel La muerte ha sido precisamente el camino para la vida Si el pueblo elegido Israel rechaza el enviado de Dios Se lo encomendará la viña a otros Que si quieren producir frutos ¿Qué hemos hecho de nuestra vida Y de la viña que el Señor nos confió En el día de nuestro bautismo? ¿Estamos produciendo frutos de la viña Que nos entregó el Señor En nuestra familia, en la esposa, en los hijos? No vaya a ser que corramos la suerte De los viñadores de la parábola Nuestro camino de Pascua Supone también aceptar la cruz de Cristo Seguramente nosotros no traicionamos a Jesús Por 30 monedas Ni tenemos el deseo de matarlo Ni de eliminar a los enviados de Dios Que nos resulta incómodo Pero si podemos ignorarlos O despreciarlos ¿Somos una viña que da frutos a Dios? ¿O lo estamos defraudando año tras año? ¿Podríamos ser tachados De viña estéril y raquítica? ¿O que en vez de uvas buenas Le damos uvas agrias? Que el Señor los bendiga Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones